Bueno y justamente el presidente Gabriel Boric reconoció hoy semanas muy duras en materia de seguridad, todo esto en un contexto en que se acumulan más de 30 homicidios solo este mes. El presidente pidió unidad para abordar la crisis, mientras que en la oposición apuntan a las responsabilidades del Ministerio del Interior. Se registró un nuevo homicidio. Fue acribillado con más de 20 tiros. Fue víctima de un fatal disparo. Es un nuevo violento fin de semana largo. Los casos son tantos que parecen repetirse. Es la madre, el hermano, la sobrina, el hijo de alguien. La lista de víctimas es larga y recientemente sorprendió con un registro de más de 20 fallecidos en una semana. La seguidilla de homicidios en la región metropolitana genera alarma por estos días. Y el propio presidente Gabriel Boric así lo reconoció este martes en una actividad en Loprado, a solo cuadras, donde horas antes una balacera afuera de una discoteca terminó con la vida de una mujer colombiana. Y es por todos conocido que las últimas semanas en la región metropolitana en particular han sido muy duras en términos de eventos que han terminado con homicidios. Y ante eso no somos indiferentes. Mensaje del mandatario que entregó tras un llamado a la unidad. Solo podemos enfrentar los grandes temas que preocupan al país con unidad. Independiente que seamos de derecha, de izquierda, de centro, azules o rojos, nuestros adversarios son los delincuentes. Las palabras del presidente generaron una ola de respuestas en el Congreso sobre cómo se está abordando la crisis de seguridad. El principal contrincante al presidente Boric es la inoperancia de su gobierno. Piense usted que el delegado presidencial de la metropolitana reconoce que el plan de calle sin violencia está estancado. Y la pregunta del millón es ¿a qué le corresponde desestancarlo si no es a él? Gabriel Boric dijo en su momento, vamos a ser unos perros para perseguir a los delincuentes. Yo le pido al presidente Boric que con convicción esas mismas palabras que comparto se transformen en acciones. En la oposición apuntaron al equipo del Ministerio del Interior acusando a la ministra y los subsecretarios de estar en campaña en vez de enfocados en sus labores. Tenemos una ministra del Interior que el mismo día que ella habla en el diario y dice que estamos revirtiendo y venciendo a la delincuencia, que estamos controlando la delincuencia. Es el fin de semana de la semana pasada hubo 12 homicidios. Entonces es de no entender. Tenemos a una ministra del Interior que está en campaña, tenemos a un subsecretario, señor Monsalve, también en campaña. Bueno, y un subsecretario de prevención del delito que es un mero comentarista, un mero espectador frente a la delincuencia. Críticas que fueron abordadas por la titular de la cartera y el propio presidente Boric. Nuestra labor es contra la delincuencia, no contra los parlamentarios y los dirigentes de oposición. Si la oposición decide pelear con nosotros, es su decisión, la nuestra es pelear contra la delincuencia. Y en eso nos vamos a enfocar y no nos vamos a distraer en este tipo de polémicas. No puedo sino expresar mi asombro por la solicitud de renuncia a autoridades de seguridad de mi gobierno. Bueno, pareciera que algunos están empeñados en pegarle al gobierno en vez de resolver los problemas que tenemos. Choque de trenes entre oposición y oficialismo en torno a la principal prioridad de los chilenos. La seguridad que tambalea la región metropolitana, donde solo en agosto se contabilizan más de 30 homicidios ante la mirada atónita de los ciudadanos. Fue detenido un funcionario municipal de Nancagua, además candidato a alcalde por el caso de las licencias fraudulentas. Esteban González tiene todos los detalles. Esteban, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel Macarena? Muy buenas noches. Es el primer detenido en este caso de licencias que ha generado muchísimo revuelo al estar involucrados jugadores del plantel de Colo Colo, también dirigentes de blanco y negro. De hecho, el timonel de la concesionaria Aníbal Mosa tuvo que declarar, digo, en la jornada de este lunes, ante la fiscalía de Nancagua, habría aportado antecedentes que ayudaron a completar el puzle del Ministerio Público para determinar la orden de detención contra un funcionario público del municipio de Nancagua, desde donde se emitieron estas licencias presuntamente fraudulentas, en una situación que será aclarada a partir de este miércoles, cuando se ha formalizado este funcionario, que además es candidato a alcalde, como ustedes lo mencionaban recientemente, se estima que debiese, además de ser formalizado, conocerse más detalles respecto a qué consiguió a cambio de estos favores a en total 80 personas. No es solamente parte del plantel de Colo Colo y de la dirigencia quienes están involucrados. Vamos a escuchar, de hecho, declaraciones de este funcionario de nombre Aníbal Valenzuela, quien además tiene un programa de radio en la comuna y que estuvo en la jornada de este lunes refiriéndose, de cierta manera, a este caso, antes, por supuesto, de ser tomado detenido en horas de esta tarde por parte de la Policía de Investigaciones. Escuchemos. La verdad, las cosas que yo estoy con la frente en alto porque nunca he cometido nada, nunca he matado a nadie, nunca he robado a nadie, y menos me he metido con los dineros del fisco, jamás. Así que si hay alguna situación, digamos, de problemas, de papeleo, de cosas que pueden ser administrativas, estoy de acuerdo que puede haber algo y eso ciertamente que tendré que responderle a quien me lo pregunte. Otorgamiento fraudulento de licencias de conducir, también cohechos, son los cargos que se le van a imputar este día miércoles a Aníbal Valenzuela, este funcionario del Departamento de Tránsito de Nancagua, les decía yo que son aproximadamente 80 los documentos que se habrían emitido desde este municipio bajo esas características y es bien interesante la figura de cohecho que se le va a imputar porque al menos en el caso de los jugadores de Colo-Colo se está investigando qué cosas habría recibido a cambio este funcionario para agilizar estos trámites. Los jugadores, por supuesto, no vivían en la zona, no realizaron tampoco los exámenes para aprobar estas licencias de conducir. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de la Policía de Investigaciones una vez que lo tomó detenido esta tarde. Bueno, el día de hoy se dio cumplimiento a una orden de detención emanada por el Juzgado de Garantía de Santa Cruz en donde se logró la detención de un funcionario municipal, específicamente del Departamento de Tránsito. Esta diligencia está orientada a la detención de este funcionario por los delitos de otorgamiento irregular de licencias de conducir y por el delito de cohecho. El detenido mencionado anteriormente será puesto a disposición del respectivo tribunal el día de mañana a primera hora. Será en el tribunal de Santa Cruz en horas de la mañana de este miércoles cuando se realice este control de detención y formalización también para Aníbal Valenzuela, este funcionario municipal que les decíamos también es candidato a alcalde en la comuna de Nancagua. Vamos a ver qué se resuelve en esta audiencia, vamos a ver si se conocen nuevos antecedentes. Ha sido clave la declaración del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en la jornada de este lunes. Recordemos que a diferencia de los jugadores quienes optaron el día viernes por guardar silencio, Aníbal Mosa a través de su abogado informó el día lunes que cooperó con todos los antecedentes que conocía, con todo lo que tenía a disposición de este caso, así que eso fue clave sin lugar a dudas para configurar esta detención y la formalización que comenzará a partir de este miércoles en Santa Cruz. Muchas gracias Esteban, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con el respaldo de los medallistas olímpicos y de expertos internacionales, se lanzó una nueva campaña para proteger a quienes se movilizan por calles y carreteras en motocicletas. Cada año 2.000 personas mueren en Chile en accidentes de tránsito. Cada año más de 1.200.000 personas pierden la vida en las carreteras a nivel mundial y en Chile son cerca de 2.000 las personas que fallecen en accidentes de tránsito y cada vez más las motocicletas se ven involucradas. Somos el chasis de la moto y por eso estamos muy abiertos a caernos o tener cualquier accidente. Siempre se está viendo todo para lo que es los autos, siento que hace muy poco se ha estado implementando lo que es para los ciclistas, para los motociclistas, de que si nos tienen olvidados, siento que de a poco, de a poco se han ido logrando cosas y en eso es lo que trabajamos día a día. Sí, son los medallistas olímpicos Francisca Crobeto y Yasmania Costa en pleno Santiago Centro. Es que ellos se suman a una nueva campaña para promover la conducción segura entre los motociclistas, especialmente ahora que se vienen fiestas patrias. Se viene una fecha muy importante, 18, hay muchas personas que toman, entonces nada, que estén pendientes, que se cuiden, que cuidan a su familia y nada, que disfruten y la pasen bien, pero todo con seguridad. Claramente la conducción, el alcohol y las drogas no son compatibles, que se pongan de acuerdo con su círculo de amigos con los que vayan a salir y que uno de ellos o de ellas no tome y maneje y se haga cargo y nos cuidemos entre todos. Si el llamado es a la conducción segura, esta vez dirigida principalmente a ellos, de la mano al explosivo aumento en las ventas de motos, que en los últimos meses del año se ve incrementada en un 12%. Y uno de los ámbitos más importantes en los cuales tenemos que trabajar es el tema de las motocicletas. Cuando miramos la cantidad de personas que fallecieron el año pasado en motocicletas, son 241. Nunca habían muerto tantas personas en motocicletas en nuestro país como el año pasado. Durante su visita oficial a Chile, Jan Todd, enviado especial de la ONU para la seguridad vial, destacó la importancia de invertir en infraestructura y educación vial. claves, dice, para reducir las preocupantes cifras. De hoy vamos a la campaña lanzada por la ONU en Chile, voces para la seguridad vial. Es la principal causa de muerte entre los jóvenes en el país. El 40% de la gente son generaciones jóvenes, por lo que es una carga para ellos, para la familia y para la sociedad. Por esto, es muy importante y necesitamos comunicar sobre el alcohol y las drogas, sobre el uso del teléfono, sobre la velocidad, sobre el cinturón de seguridad en la parte delantera, en la parte trasera y sobre el casco. Y es que, claro, los datos muestran un aumento preocupante en la siniestralidad de motociclistas, con un aumento del 33% en la tasa de fallecidos entre 2014 y 2023. Pues la activación de esta campaña busca llamar la atención sobre las prácticas de conducción segura justo en una fecha estratégica para quienes eligen la moto para moverse.